Hola amigos de Contrapesi Ciudadano, los saluda Miriam Choa y estos son los trapitos sucios de la semana. Recuerda que según el gobierno todas las comunidades aledañas a la construcción del Tren Maya estaban felices, conformes y hasta votaron por la realización del proyecto. Pues que cree que las comunidades indígenas tienen otros datos y hoy esas mismas comunidades frenaron la construcción e interpusieron un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta ciudadana. Soy Miriam Choa y le invito a ver el vídeo completo en el siguiente enlace. No olvides seguirnos en arroba contra psoce. Hasta la próxima.